No te olvides de lo que te trajo Te vas a levantar El viento siempre está a favor Y tú eres un en un millón Disfruta el viaje, estás Lista para desplegar Tú para mí Eres oro, plata y bronce En mis libros nadie va a romper Tu récord mundial Con estar aquí Ya ganamos la carrera En tus marcas, discos fuera Juntos a la meta Por la recta final ¿Y quién iba a pensar? Después de tanto caminar Nos volveríamos a abrazar El día llegó, es nuestro momento El mundo está en movimiento Y todo se detendrá Por ti, por ti Mi viento siempre está a favor Y tú eres un en un millón Disfruta el viaje, estás Listo para despegar Tú para mí Eres oro, plata y bronce En mis libros nadie va a romper Tu récord mundial Con estar aquí Ya ganamos la carrera En sus marcas, listos fuera Juntos a la meta Por la recta final Y tú eres oro, plata y bronce Y tú eres oro, plata y bronce En mis libros En mis libros, nadie va a romper Tu récord mundial Con estar aquí Ya ganamos la carrera En sus marcas, listos fuera Juntos a la meta Por la recta final Suelta poco, no te rindas Todo está en la mente Siempre la mirada El frente no es opción Para Ya estás cerca No le aflojes No tires la toalla Ve que estás Un solo paso de la eternidad Suelta poco, no te rindas Todo está en la mente Siempre la mirada El frente no es opción Para Ya estás cerca No le aflojes No tires la toalla Ve que estás Un solo paso de la eternidad Tú para mí Eres oro, plata y bronce En tus libros nadie va a romper tu récord mundial Con estar aquí ya ganamos la carrera Y en sus marcas listos fuera Juntos a la meta por la recta final Juntos a la meta por la recta final